La S. Hospital Local de San Pablo ha emitido un comunicado público en el que manifiesta su rechazo a las amenazas y actos de violencia dirigidos hacia su personal médico. Según el documento, tres trabajadores de la institución se han visto obligados a abandonar el municipio debido a intimidaciones, situación que preocupa tanto a los empleados de la salud como a la comunidad en general. Por medio de este comunicado, la Administración del Hospital resaltó la importancia del personal de salud en la protección y el cuidado de la sociedad, afirmando que su labor es esencial para salvar vidas y aliviar el sufrimiento. Se pide el apoyo de los habitantes de San Pablo y de las autoridades para detener esta ola de violencia. Finalmente, los trabajadores de la S. Hospital Local San Pablo se solidarizaron con las víctimas en estos hechos violentos y pidieron respeto por los derechos humanos, destacando la necesidad de proteger a aquellos que brindan servicios esenciales en el municipio.